Todos lo digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Se han ido, ¿eh? Aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer de ahí adelante. Amén. Gloria al Señor. Toda esta Palabra está escrita para guardarla, no para escucharla y olvidarse. No, no, para hacer lo que la Palabra de Dios dice. Amén. Gloria al Señor. La Palabra de Dios dice que no hay que hacernos tesoros en la tierra. No hay que hacer tesoros en la tierra. Aleluya. Busca primeramente el reino de Dios en su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso va a acontecer cuando nosotros buscamos a Dios con fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron, sí? Sobre todo usted que se va a bautizar, ya. Sea un buen cristiano. Gloria al Señor. Un cristiano que está creciendo, creciendo, creciendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios en San Mateo, capítulo 6, versículo 19 y adelante. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no va a ser tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Levante la mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te alabo, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Engrandecido sea tu nombre. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice, Señor. A los oyentes del programa, la voz de salvación. Ten misericordia, tempia. Salva las almas, Señor. Salva almas, Señor. A través de la iglesia, apente, gota la cosecha. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras, Señor. Alimenta vuestas almas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprende espíritu marino. Salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús. Amén, llame. Gloria a Dios. Alejo. Tome asiento, siéntense. Gloria al Señor. Siéntense los hermanos, hermanas que se encuentran en la casa de Dios. Por su iglesia, apente, gota la cosecha. Amén. Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo nos enseña a hacer tesoros. ¿A dónde? En el cielo. Amén. Inclinarse más para las cosas de Dios que para las cosas del mundo. Si hoy día no ha venido mucho, se puede inclinar a las cosas del mundo. Pero hay que inclinarse más a las cosas de Dios. Amén. Adoración. Para el mundo hay que tener una calificación de cinco por ahí. Y para Dios una calificación de quince. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? El cristiano es para que vaya creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y cómo crece? Tomando la leche espiritual. No adulterada, dice. Primero de Pedro, capítulo 12. Gloria al Señor. Aleluya. Cada vez que usted viene a la casa de Dios es como un niño que se le da un vivirón de leche y comienza a tomarla. Y con esa leche comienza a crecer. ¿Y a su nombre? Amén. No viene, no toma leche. Pues ahí se le presenta el diablo y le da una leche del diablo y le puede robar su salvación. ¿Quién vive? Amén. 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 Dice el Señor, no hagáis tesoros en la tierra, ¿ya? Porque los tesoros en la tierra son pasajeros, ¿ya? Gloria al Señor. Y en la tierra, ¿hay ladrones o no? ¿Hay polilla que corroe o no? El Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Gloria al Señor. Hay ladrones que roban, el Señor lo llama minar y hurtan. ¿Ya su nombre? Amén. 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 No hagáis tesoros en el cielo donde ni polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan tu casa. En el cielo no hay ladrones, ¿ya? Ahí no va a haber personas que vayan de aquí al cielo que no se hayan arrepentido de robar, porque ahí no hay ladrones. Por eso, para ser salvados vamos a ser probados y reprobados para ver si somos dignos de estar arriba, ¿ya? Ahí vamos a tener tesoros y nadie nos va a robar, porque eso dice la palabra de Dios, porque ahí no van a haber ladrones. Dios no va a habitar con ladrones, olvídense ustedes, ¿quién vive? O con inmundos, ¿no? Dios va a habitar con un pueblo santo arrepentido. Gloria al Señor. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya. Aquí es una palabra bien fuerte, ¿eh? Donde esté vuestro tesoro, ¿a dónde está su tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? Si está en el cielo, usted se va a congregar, va a estar en la casa de Dios, va a hacer las cosas de Dios y va a estar haciendo tesoros arriba. Aunque aquí no tenga usted tesoros, no hay problema, pero tiene tesoros arriba eternos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y ahí está su corazón en el tesoro de arriba. No está su corazón en el tesoro de la tierra. Si está en el tesoro de la tierra, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dios, ni tu oro, ni tu plata, te podrá librar de la ira que vendrá sobre el mundo entero. ¿De qué le vale el tesoro? Lo rico, ¿de qué vale que se enriquezcan tanto? Si eso, después de que mueren, no llevan nada. Y por hacer riqueza, por hacer tesoros en la tierra, no hacen los tesoros de arriba. Hay que hacer los tesoros de arriba, donde está Cristo sentado a la ira de Dios. Que a mí me vean. Gloria al Señor. Señor, entonces el corazón del que hace tesoros en la tierra, está en los tesoros. Y cuando mueren, ¿a dónde se va? Al infierno, lamentablemente. Y no lleva nada. Bueno, fuera que la riqueza se la llevara para disfrutarla en el infierno, no lleva nada, nada, nada. Ni siquiera su ropa que tiene puesta, ya su nombre. Pero su corazón sí va a estar con usted en el infierno. Si es que usted no hizo tesoros arriba, si no hizo tesoros acá en la tierra. Por eso que la palabra yo dice, no hagáis, no te afanéis por el día de mañana. ¿Qué cosa comeremos? ¿Qué cosa vestiremos? Primero busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, mientras estamos en la tierra. Ya, pero no consideremos esos tesoros eternos, porque no son eternos. Lo que hay en la tierra no es eterno. La tierra misma tampoco es eterna, va a ser consumida con fuego, por tanto pecado que había en la tierra. ¿Ya su nombre? ¿A su nombre? Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, a un rico. Gloria al Señor. Me he enriquecido y no tengo necesidad de Dios. En otras palabras, no tengo necesidad de hacer tesoros arriba, porque acá en la tierra tengo bastante. Aleluya. ¿Y al Señor qué le dicen? Ahora, Señor, y no sabes que Tú eres un miserable, primeramente. Un ciego, un desnudo y un pobre. Pobre, ciego, desnudo y miserable. Y se va a la infierno. ¿De qué le valió tener tesoros en la tierra? De nada. De nada, porque los tesoros terrenales no los podemos llevar. Si hacemos tesoros celestiales, eso sí podemos llevar. Ahora, Señor, eso lo podemos llevar, haciendo lo que la Biblia dice. ¿Quién vive? A su nombre. Luego dice lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. A ver, toquen sus ojos. Tóquense su ojo. Yo también toco. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Aunque tengas buena vista, tu cuerpo, si tu ojo es malo, va a estar en tinieblas. Y cuando el ojo es malo, cuando uno mira cosas que no debe de mirar. ¿Ya es su nombre? Así de sencillo. Hay unos que tienen el ojo malo. Ven a una persona por ahí prosperada y ya piensan mal. Miró con el ojo, miró la prosperidad y ya pensó mal. Pensó mal esa persona. Porque su ojo es malo. Miró a una mujer y la adhesión. Ahora, Señor, ya pecó con su ojo. Y su ojo y todo su cuerpo está en tinieblas por desear cosas que no debe de desear. ¿Ya es su nombre? ¿Ya es su nombre? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, no miras y piensas mal. Aleluya, quien vive, pero si piensas mal, ahí tu ojo ya no es bueno. Por eso Cristo dice que tenemos que ser como un niño y la malicia. El niño tiene sus ojos, pues bueno, porque no tiene malicia. A veces nosotros con los ojos pecamos. Aleluya. Con los ojos pecamos. Por eso al ciego a veces le digo bienaventurado, porque el que no ve, no peca con los ojos. Aleluya. El Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicha la ley, no adulterarás. Adulterarás, adulterarás, y cualquiera que adultere, el hombre y la mujer deben de morir apedradas. ¿Y a su nombre? Claro, en aquellos tiempos era muerte física. ¿Ya? Y esa persona podía ser salva de acuerdo a lo que hizo. De acuerdo a lo que pesó su pecado. Si su pecado pesó más, lamentablemente se perdió. Si su pecado pesó menos, Jesucristo lo va a salvar. ¿Y a su nombre? Por eso Salmo 112 dice, luz le resplandeció a los justos. Al rey, hijo de, dora señor, del hijo del rey de Babilonia. ¿Cómo se llama este rey? Nabuconosor. Le dijo, fuiste pesado en balanza y has sido hallado falto. O sea, más pesaba la injusticia que la justicia. Y fue hallado falto. Ese era en esos tiempos. De acuerdo a lo que pesaba más, de ahí era juzgado. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, dora señor, así también es el ojo. El ojo hay que tener bastante cuidado. Perdón, dora señor. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si está en tinieblas, viene Jesucristo, usted no va a entrar a la vida eterna. Dora señor. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dora señor. Dios y las riquezas. Aleluya. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y a su nombre? Dios y a la riqueza. Usted puede ser bendecido, puede tener riqueza. Pero esa riqueza, usted tiene que dejarlas en tercer lugar. Porque el segundo lugar, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, las riquezas pueden quedar después del tercer mandamiento. Bueno señor, porque la riqueza, Dios es un Dios rico, dueño del hoy y la plata. Y Él nos puede enriquecer hasta que sobreabunde. Pero esas riquezas deben de ser justas. Y el justo no pone su corazón a la riqueza, sino pone primero a Dios. Y la riqueza la tiene como si no tuviese nada. Así de sencillo. ¿Por qué me ven? ¿Están escuchando? Pero hay algunos que hasta se matan por la riqueza. Aleluya. Otros entran al poder, al gobierno por las riquezas. No saben ni trabajar, pero lo que quieren es la riqueza. ¿Por qué me ven? Por eso que el Perú está así como está. ¿Por qué? Porque se han metido gente que no trabaja, que no sabe hacer nada, pero sabe que en el gobierno, en la política, hay dinero. Aleluya. Pues todos esos escándalos, ¿qué hay? Porque están buscando riquezas. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? Ninguno puede servir a dos señores, o le sirve a Dios, o le sirve a las riquezas. Aleluya. O le sirve a Dios, o le sirve al diablo. Aleluya. ¿Quién vive? El que le sirve, el que le sirve a Dios, no recibe nada del diablo. ¿Ya? Gloria al Señor. Usted que quiere estudiar, o ha estudiado, deje su estudio, como dice Pablo, como basura para que pueda agarrarse de Cristo. Pablo dice, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he, antes de conocer a Cristo, lo he dejado como basura, para tomar el Evangelio de Cristo. Ahora, Señor, es lo que tiene que hacer. Eso hizo Pablo. Y eso tenemos que hacer nosotros también. ¿Y por qué dejamos el estudio terrenal? Si es importante, estudiar en la mejor universidad, y no sé qué, soy escritor de libros. La Biblia dice que esa sabiduría es terrenal y animal diabólica. Ahora suben, Santiago. A ver, los que han estudiado. Usted quiere ser salvo, tiene que ir dejando esa sabiduría a un cuarto o quinto lugar. ¿Ya? Santiago, capítulo 3. Gloria al Señor. No puede servir a la sabiduría terrenal y a la sabiduría de Dios. Aleluya. Porque algunos se han convertido de Dios, no tiene nada, nada, nada. Pero la sabiduría terrenal sí la tiene. Aleluya. Santiago. Pero vamos a ver quién vive a su nombre. Santiago, capítulo 3, versículo 13 y adelante. Escuchen. La sabiduría de lo alto. Hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría terrenal y sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios. Y cuando te da Dios esa sabiduría, cuando usted le pide y busca a Dios. Viene antes de bautizarse. Por eso es que oramos. Para buscar a Dios. Para buscar la sabiduría de Dios. Y después que nos bautizamos, seguimos buscando la sabiduría de Dios. Los días de cena, por ejemplo, ayer a las 6 de la mañana, ya estaban acá buscando sabiduría de Dios. Aleluya. Decían, vamos a buscar sabiduría de Dios. A ese le da sabiduría. Pero uno que lo menesprecia. Que anda con Biblia, pero ni siquiera la lee. Aleluya. Hay que leer la Biblia. No es para andarla de adorno o nada. Al contrario, el diablo te acusa. Escuche la sabiduría que debemos de tener para ser salvos. Ya su nombre. Santiago, capítulo 3, versículo 13 adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya su nombre. Muestre por su buena conducta. Debe tener una conducta buena. Sobre todo en su hablar. En su boca. El que guarda su boca, guarda su alma. Y a su nombre. Amén. Amén. Si usted habla de algún hermano, de alguna hermana. Automáticamente usted está buscando la sabiduría terrenal. No la de arriba. La de arriba es que no murmuréis de nadie. No murmuréis. No peques con tu lengua. Aleluya. Porque la lengua es un pequeño fuego que enciende grandes voces. Bosques. Y a su nombre. Aquí dice. ¿Quién es sabio y entendido? Entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cristiano debe ser mansito. Sabia mansedumbre. Una cosa es ser mansito y otra cosa es tonto. Tontos no somos por si acaso. Porque Jesús no fue tonto. Ni será tonto. Y nosotros también debemos de ser tontos. No dejarnos engañar. A mí me da pena a muchos hermanos que los engañan. ¿Quién vive? Y caen en el engaño. Aleluya. Por ejemplo, ayer reprendí a uno que. Miembro de esta iglesia. Años. Pero ha venido de otra iglesia. Y ha venido ya corrompido. Ha venido ya picado. Como un frejol que ya se le había metido el gorgojo. Aleluya. Y se bautizó acá hasta hace años. Pero no sabíamos que. Había tenido una experiencia. Según él. Que vinieron ángeles y se lo llevaron al trono celestial. Aleluya. Y que Dios le dijo. Que testifique a su pueblo. Pero su pueblo no sabía nada. Ni su pastor. Se fue a testificarle al diablo. Aleluya. A testificar a los perros. Porque Dios los considera perros. A los que no están conforme la palabra Dios. O no. Se fue a otras iglesias. Decirles que hay por cada esquina. Que Dios ha enviado el mensaje. Por su ungido. Por su siervo. No sé cómo se llama ese siervo del diablo. Aleluya. Dios me ha enviado. Y no sé qué. He estado en el trono celestial. Y que Cristo viene ya. Cristo viene ya. Se ven fue la palabra Dios. Aleluya. Y así he estado caminando de iglesia en iglesia. Eso me lo confesó ayer. Y diciendo que es miembro de iglesia. Pendejo está la cosecha. Como si nosotros consintiéramos eso. Y aquí usted no puede salir a predicar. A otra iglesia que no sea la cosecha. Y tampoco a la cosecha. Si es que el pastor no lo ordena. El dirigente. ¿Quién vive? Él había estado predicando. Y se había hecho unos panfletos ahí. Disculpe. Que le diga a Perú las tonterías. ¿Quién vive? Aleluya. Y por ahí a un colaborador le había dado ese panfleto. En vez de traerlo al pastor. Para que el pastor vea. Si eso está bien o está mal. Lo lleva por ahí. Lo está leyendo. No sé qué cosa. Y se ha olvidado. Y al año. Lo ha encontrado un hermano. Al año. Porque el hermano decía. Hace un año que me lo dio. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y qué quiere decir? El diablo lo engañó. Está bien que es miembro. Pero ese miembro. Lo ha tomado el diablo. Y tenía que comunicar al pastor. Para que. No sea desprestigio. El evangelio. ¿Quién vive? Y él se está oyendo a iglesias. Soy miembro de iglesias. Pendejo. Y ya tenía un carnet. Ya tenía un carnet. Él mismo confesó. Que él ha estado llevando. Ese mensaje. A otras iglesias. Él mismo. O sea para él. Su pueblo son las otras iglesias. Nosotros no somos pueblo de Dios. Porque aquí ni siquiera el pastor le comunicó. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. El diablo es diablo. Y el diablo sabe a dónde debe de llevar a los que son de él. Y a dónde no debe de avisar. Ya su nombre. Aquí no aceptamos eso. ¿Ya? Aquí no aceptamos esas cosas. Gracias. ¿Quién vive? Dios. Entonces por eso. Y engaña a los miembros también. El miembro se enteró de eso. Y no comunica al pastor. No comunica al pastor. Siendo un colaborador. Ayer cuando llamé. Tampoco vino. Y el hombre lo había señalado. Porque se fue con el pastor Gómez. Y por ahí pasó. A usted le di. A usted le di. Y a la otra. ¿Qué le di? La revelación que yo tuve. No. Yo no lo conozco a usted. Usted no me ha dado nada. Y después sale diciendo que. Bueno. Hacía un año que él no se acordaba. ¿Ya su nombre? Si no se acuerda. Entonces no sabe ni a dónde está. ¿Cómo yo no voy a acordar que alguien me dio una cosa así? ¿Cómo no me voy a acordar? Uno se acuerda. Un año. ¿Cómo voy a olvidar yo? Que Julano de tal me dio algo. Me lo dio. Yo no sabía qué coser. Y lo he dejado por ahí. Y por ahí se había olvidado. Y lo encuentra el hermano. Después de un año. Y lo trae acá. Y en ese año. Esa persona está huyendo de iglesia a iglesia. Y viniendo aquí a pasar cena. ¿Quién me ve? Pasando cena. Y eso contamina. Leuda. Por eso que. Hay varias personas que son miembros. Y salen con cosas media raras. La que profetizó. La que engañó al diácono. Allá en Morrope. Y ese también es de Morrope. Allá en Morrope. En Morrope está ese demonio de falso profeta. ¿Quién me ve? A su nombre. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta. Sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos. Y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría. No es la que desciende de lo alto. Sino terrenal, animal, diabólica. Diabólica. Hay sabiduría que desciende de lo alto. Cuando usted busca a Dios en oración. Leyendo su palabra. Congregándose. Como siervo. Como siervo de Dios. Usted está buscando la sabiduría de lo alto. ¿Ya? Ahora, Señor. Sabiduría eternal. Que usted se va a estudiar a un lugar. Sabiduría eternal. Aleluya. ¿Y de qué sirve la sabiduría eternal? ¿Usted cree que Vargas Llosa está yéndose al cielo? ¿Por qué escribe grandes libros y tiene el premio noble? No. Si él no se arrepiente antes de que muera y aceita al Señor Jesucristo. Lamentablemente se va al infierno con más condenación que vive. Porque está lleno de sabiduría de animal diabólica. ¿Ya su nombre? La sabiduría verdadera es esta que está acá. Lo de la Biblia. Usted lea la Biblia. Llénese de Dios. Hable a otro de Dios. Haga tesoros en el cielo. No en la tierra. ¿Ya su nombre? A su nombre. ¿Por qué esta sabiduría no es la que desciende de lo alto? Sino terrenal, animal. Terrenal, animal y hombre. Eso de colegio, universidad, instituto. Es sabiduría terrenal. Jesús no estudió. O sea, acaso. Y a él no había nadie que le enseñe. El que les habla estudia hasta tercero, segundo de primaria. Y mejor para mí. Aleluya. Porque tengo la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios. Y esa hay que buscarla. Ahora, Señor, ¿quién vive? Haciendo las cosas buenas. Porque la Biblia dice que a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan para bien. Vamos a ver lo que dice, lo que dice Pablo. Pablo era un hombre bien estudiado. No era cualquier cosa. Ese había estudiado en los mejores colegios, en los mejores institutos. Ahí en Roma y en Israel también. Había sido enseñado por un tal Gamaliel. Habla su Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Eso es lo que deben de hacer todos los que tienen sabiduría terrenal. Dejar la sabiduría terrenal a cuarto lugar. Y agarrar la sabiduría de Dios. Y subir, y subir, y subir. Y bajar, y bajar, y bajar con la sabiduría terrenal. Pero para eso tienen que humillarse a Dios. Aleluya. Si se humillara en mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Y me buscaren. Y se arrepintieran de sus malos caminos. Aleluya. En esos malos caminos está la sabiduría terrenal. Aleluya. ¿Quién vive? Que el hombre quiere ser visto por la sabiduría terrenal. Pero a eso no ha venido Jesús. ¿Ya? Ahora Señor, ¿quién vive? Y Pablo tenía eso. Y Pablo con esa sabiduría terrenal, perseguía a la iglesia. ¿De qué le vale esa sabiduría? Que estudió en los mejores institutos, en los mejores colegios. ¿De qué le valió? Si era un perseguidor de la iglesia. Le servía al diablo. Pero tenía sabiduría, porque era una especie de autoridad. Y a su nombre. Aquí dice Pablo lo siguiente. Y ciertamente, o desde el 7 ya. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. Con la sabiduría terrenal, muchas cosas eran para Pablo ganancia. Una de ellas era perseguir a la iglesia. Porque eso también le daba ganancia. No era que no decía Pablo algo por perseguir a la iglesia. No, a él le pagaban. ¿Para qué haga eso? ¿Y quiénes le pagaban? ¿Los hijos del diablo? ¿Los anticristos? Ahora, Señor. No le vaya a creer que le pagaba un hombre de Dios. No. Le pagaban dos hombres. Por envidia. Para que lleve presos a los discípulos. Los meta presos. Y se desanimen de predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio no se desanima. Nada. Aunque venga persecución. Venga lo que venga. Sigue adelante. Porque está buscando las cosas de arriba. Y a su nombre. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted también tenía sabiduría terrenal de la como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús. Ahí usted va a demostrar que es un verdadero cristiano. Que usted se convirtió de todo corazón. Ahora, Señor, que su corazón esté en las cosas de arriba. No en las terrenales. Y a su nombre. El 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice Pablo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Qué cosa tiene por basura? ¿La sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal la tiene como basura. Porque Pablo sabía que esa sabiduría que él tenía era diabólica. Tenía sabiduría y el diablo lo utilizaba para perseguirle. Y le dice, ¿era diabólica o no? ¿Era diabólica o no? Aquí hay algunos miembros que tienen sabiduría terrenal y hablan mal de los miembros. ¿Qué clase de sabiduría? Animal diabólica. Eso tiene que arrepentirse y dejarlo con basura y tomar a Cristo Jesús. Dice el Señor, arrepentíos o pereceréis. ¿Ya su nombre? Aleluya. Entonces, ¿usted quiere ser salvo? Haga así como Pablo. Para Cristo vienen de todo. Vienen personas que no han estudiado, que han estudiado un poquito como yo, así un poquitito. Personas que han estudiado secundaria completa. Personas que han estudiado en la universidad. El mundo eso lo valoriza, pero Dios no valoriza eso. Dios valoriza su conocimiento a Dios. Y esa es la mejor riqueza que te lleva a la vida eterna. ¿Ya su nombre? Porque la sabiduría terrenal no te lleva a la vida eterna. Y eso lo entendió Pablo. Que con esa sabiduría, él hacía cosas que no debía de hacer. Blasfemaba. Esa sabiduría te hace blasfemar. Es lo peor. Porque te estás confiando en tu sabiduría que tienes que es terrenal, animal diabólica. Y no estás buscando la verdadera sabiduría que es de arriba, de lo alto. Pero para eso tienes que dejar como basura la sabiduría que has aprendido en la tierra. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Usted puede ser un profesional, puede ejercer su trabajo como profesional con la sabiduría que tiene en la tierra. Pero también pedir la sabiduría de Dios para que haga las cosas bien hechas. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? No tiene sabiduría de Dios. Entonces, va a ser malo y el día lo peor va a trabajar. ¿Por qué? ¿Te va a acusar? Es el miembro de ahí, ese mírano. No tiene nada de ti. Déjame tocarlo. Y cualquiera lo toque y se lo puede llevar al infierno. ¿Ya su nombre? El, 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 lo, lo bravo es que se vaya al infierno. Que no se vaya al infierno, no hay problema. Se salva. ¿Ya? A veces hay cristianos que padecen enfermedades. ¿Por qué? Escuche. Ahora su Biblia en Hebreos capítulo. Gloria al Señor. Ahí, le voy a hablar esto para que usted tenga cuidado, ¿ya? Después no me diga, ay, 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 me duele esto. Te voy a heredar para que te sanes. Y se te ora y no te sanas. Pero sigue el lento. Aleluya. Que me viva. Hebreos capítulo 12, versículo 5 adelante. Aleluya. Abra su Biblia. Y gráveselo bien, ¿ya? Gloria a Dios. ¿Ya encontraron? Ya. Nosotros enfermamos. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Pero nos enfermamos por algún motivo. Pablo, siendo cristiano, ya se enfermaba. Y Pablo llegó a reconocer que él se enfermó porque le entró vanagloria. Tuvo un más alto concepto que el que debía tener. ¿Por qué tuvo vanagloria? Porque tuvo un sueño. Aleluya. Tuvo un sueño. ¿Ya? Que Dios le dio un sueño, una revelación. Y él se sintió como el mejor de los demás. Y ese es pecado. Pero también tuvo una revelación. Que Dios le reveló. Y también se sintió mejor que los demás. Y a Pedro no se enfermó, sino se le metió el diablo para querer destruir la salvación de Jesucristo. Señor, que no te acontezca esto que tú acabas de decir, que vas a morir, que vas a resucitar el tercer día. Que esto no te acontezca, Señor. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Satanás sería de mentir. Apártate de mí, Satanás. Satanás estaba hablando por la boca de... ¿Y por qué se había mentido? Porque se sintió mejor que los demás. Usted, Dios, lo puede decir grandemente, pero no se sienta mejor que los demás. Y a su nombre. Aleluya. Porque si no, el Señor te va a decir, anda, dile a mi pueblo. Y te vas a decirle al diablo. Aleluya. Así como el que... Anda, dile a mi pueblo. Su pueblo. ¿Es este el pueblo de Dios? Vino acá al pueblo de Dios. No, se fue a los falsos profetas. Ese era su pueblo. Aleluya. Pero es pueblo del diablo. En otra manera, es el que le dio esas cosas al diablo. Y que vaya a su pueblo. Para hundirlos más. Hacia su nombre. Y Pablo tuvo una revelación. Y por esa revelación le entró vanagloria. Le entró grandeza. Usted no se sienta más que los demás. Así lo utilice Dios grandemente. Porque el que hace la obra es Dios, no es usted. Que Dios lo haga en usted. Dele grasa a Dios y dígale al Señor, no soy digno de estas cosas que tú haces. Y humillense a Dios. Y espere en Dios que Él le va a dar un día el pago. Que me ven. Pablo se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Porque le entró espíritu de grandeza. Se enfermó. Y decía, Señor, sáname. Oraba nada. Otra vez, Señor, sáname. Oraba y nada. Otra vez, Señor, sáname. Porque Pablo dice, oré tres veces. Y a la tercera vez me dijo, bástate con mi gracia. ¿Quién vive? Aleluya. Bástate con mi gracia. No me pidas que te sane. Bástate que te voy a salvar. Aleluya. Porque en tus debilidades se perfecciona mi poder. O sea, Pablo tenía que sentirse débil. Él no se sintió débil. Cuando recibió la revelación, se sintió el mejor que los demás. Por eso le digo, usted no se siente mejor que los demás. Nada. Que me viva. Aleluya. Guarde el orden. Entonces, acá la palabra de Dios dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 4 delante. Dice, porque aún no habéis. Resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis. Escuchanos, ¿eh? Ni te vayas al pastor a decirle que estás enfermo. ¿Para qué? Nada. Pablo se fue a Dios directamente en oración. Señor, sáname. Bástate con mi gracia, su nombre. Y el pastor, ¿qué le va a decir? Nada. ¿Yo qué culpa tengo que usted esté enfermo? O enferma. Aleluya. Yo no puedo hacer nada. Lo que le puedo decir es, hoy día vamos a orar para que Dios te sane. Fija que te sane. Gloria, Señor. Aleluya. Dice, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres disciplinado por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No lo azota solamente porque es su hijo, sino que este hijo está malcriado. Hoy día me cuenta el hermano de Trujillo, que hay un culto familiar allí, me dice, pastor, ha llegado un miembro de la Teresa. Es colaborador. Y llega por ahí y me pide oración. Que está enfermo, que no sé qué, o sea, tiene dolencia. Y yo le oro y queda igualito. Otra vez va, le oro y queda igualito. Otra vez va, le oro y queda igualito. Entonces, como el hermano ya sabe que por algo le ha venido, usted no se sana porque así ha cometido algo y tiene que confesarlo. ¿Quién vive? No, hermano, no, no ha hecho nada. Después se queda pensando y dice, ¿Será por lo que escucho el programa de Dios es amor? Usted no tiente al Señor. Esa iglesia era de Dios, pero ahora no es. ¿Ya? Y no una en yugo desiguales con los incrédulos. ¿Quién vive? Entonces, esa persona está teniendo convenzón de oír. Cuando se acaba la voz de salvación, entonces yo sintonizo a la radio de Dios es amor. Por eso está enfermo, por eso está enfermo, por eso no se sana. De enfermarse puede enfermarse. El pecado es que él esté escuchando a personas que están muertas en el espíritu. Si es que no tiene el espíritu de Dios, hablan. Y lo que dice el hermano, no, pero si yo también hablan de Dios. No seas como el burro, como el caballo. De Dios todo el mundo habla. Los políticos hablan de Dios, todos también son de Dios. Aleluya. Los que venden comida también hablan de Dios. Pero ¿dónde están los frutos? Si Cristo dice, por su fruto se conoce el árbol. Tienes que mirar los frutos. Aleluya. Que te engañan, sí, pero parece el pastor ya advertido que si le dice, está engañando. Está pasando milagros antiguos. Y ese cristiano piensa que siguen habiendo milagros. Y después ya no vas a estar más acá, sino vas a estar para allá. Yo cuando salí de ahí, el Señor me dijo, Di a la gente que es allí, ya no hay milagros en esa iglesia. Yo hablé así. Y unos que se habían salido de allí, vinieron a la cosecha. Y escuchaban esa iglesia también. Y comenzaron a decir, ¿cómo es el pastor que ya no hay milagros? Si están pasando milagros. Oye burro, están pasando milagros de los que hubieron antes. Los tienen grabados. Aleluya. Lo tienen grabados. Y esos milagros lo repiten. También tenemos cantidad de milagros. Por eso nosotros le ponemos la fecha al milagro. Para que la gente sepa discernir que Dios está aquí con nosotros. Aún que me vean. Para eso el pastor pone la fecha por los milagros. No crea que yo lo pongo porque se me ocurre, ¿no? Aleluya. El Señor dijo que allí no había milagros. Pero escucha a la gente milagros. ¿Por qué? Porque son los milagros que sí hubieron. Porque es iglesia de Dios. Pero ahora la gente de allí de esa iglesia no está con Dios. ¿Por qué han blasfemado? Blasfemado. ¿Y a su nombre? El pastor Antonio Rivera de Sousa. El presidente de la iglesia. Apenas de gustar a Dios es amor en el Perú. Pero persiguió esta iglesia por envidia. Y la envidia es animal diabólica. Y allí blasfemo. Si él sabe que los milagros vienen de Dios. Él sabía. Y cómo se va a decir que el pastor Córdoba era hechicero. Y que el pastor Córdoba nunca ha sido un pastor. Y que el pastor Córdoba está engañando. Así sucede. Ese ha blasfemado. Porque ese sí conoce. Pablo dice yo no conocía. Dice yo he sido blasfemo. Pero ignorando. Porque él no conocía. Pero este sí. Porque ha sido pastor. Y siendo pastor en juicia. A un hombre de Dios. Que no lo reconozca como pastor es cosa de él. Yo no soy pastor para él. Sino pastor para los que quieren ser salvos. A Pablo no lo conocían como apóstol. Me dicen que yo no soy apóstol. Pero ahí están los frutos. Ustedes son los frutos. El fruto de mi apostolado. ¿Quién me ve? Y era el que más fruto tenía que los que sí eran apóstoles. Pablo sí era apóstol. Sino que el único que sabía que Dios le había dicho que lo iba a nombrar como ministro. Era él. Por eso él dice yo no he recibido el evangelio por hombres. Lo he recibido por Dios mismo que me habló desde el cielo. Y a su nombre. O sea los apóstoles no sabían. Que él testificaba. Pues no lo creían. Aleluya. Pero era el apóstol. Gloria al Señor. Y así acontecem las cosas. Entonces, gloria al Señor. Aleluya. Esa iglesia fue iglesia de Dios. Pero el pastor por envidia cuando abrimos esta iglesia. Hace más de 30 años. Aleluya. Me enjuició. Me denunció. Mintiéndole a la autoridad. ¿Quién me ve? Y fue derrotado con la palabra de Dios. Yo me defendí con la palabra de Dios. Y él solito se cayó. En la denuncia era que yo nunca había sido apóstol. Que yo estaba engañando a la gente. Y yo fui pastor en ese ministerio. Y en ese ministerio cuando era iglesia de Dios. Donde había milados. Yo fui ungido en Brasil. Por orden del Espíritu Santo. Que le reveló al misionero. David Miranda. Así llegó yo a ser pastor. Yo también puedo decir. No soy pastor por los hombres. Sino el Espíritu Santo reveló. ¿Quién me ve? Y ahí están los frutos. ¿Hay frutos acá o no? Con su fruto se conoce. El árbol. Ya su nombre. Entonces acá usted no puede escuchar programas de otra iglesia. Si es de Dios Amor o de cualquier otra iglesia. No escuche programas. Escuche la voz de salvación. Se suspende la voz de salvación. Quiere dejar su radio encendido. O déjalo encendido. Porque escuchar música no es pecado. O es pecado. El diablo ha metido. En la mente de las personas. Que si eres evangelio. No es escuchar música. Y allí pone el diablo tropiezo. Porque hay gente que no se convierte en el evangelio. Porque le gusta escuchar música. Usted puede seguir escuchando música. Y conviértase en el evangelio. Lea la Biblia. Bautícese y sálvese. La música. No dice la Biblia que es pecado. En ningún momento. Ya. Los signos. Las alabanzas. Si son para Dios. Ya. A veces la utilizamos nosotros. Ya. A veces pedimos grabaciones. Porque nos gusta. Pero no es para nosotros la alabanza. O si cree que es para nosotros. La alabanza es para Dios. Usted quiere escuchar música. Escúchame. Ya. Eso no es para Dios. Usted puede escuchar música. Así como puede comer. Así como puede comer. Que es para la carne. Si quiere escuchar música. Usted puede escuchar música. Si quiere. Ya. Lo que no puede exponerse a bailar. Con nada. Como un niño. En la malicia. Ponga un niño por ahí. Ponga de música. O lo que sea. No va a tener mayor concepto. Porque la Biblia no dice. Pues si la Biblia dijera que la música es pecado. Entonces. Lógico. Dios tampoco no hubiera dicho que pongamos música en la radio. Dios nos ha dicho que pongamos esa música para atraer al católico. Porque el diablo le ha mentido en su mente. Que primeramente nosotros no creemos en los santos. Y para el católico. ¿Cuáles son los santos? Los ídolos. Y para el católico. Nosotros no creemos en el pecado. Esos ídolos son pecados. Creemos en los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos. Sí, Señor. Nuestro. Ya su nombre. Es que el diablo te mete en cosas. De uno o de otra manera. El diablo quiere impedirte que entres al camino angosto. Para que entres a la vida eterna. Ya su nombre. Usted lea la Biblia. Cualquier cosa consulte con el pastor. O con un anciano de la iglesia. Una cosa que dude. Hable. Pero no lo hable por afuera. No hable con el pecador. No. Porque algunos hablan al pecador. Se enferma. Al pecador le van a decir que se enferma. Usted no hable al pecador nada. El pecador le va a decir. Anda, ponte una inyección. Te voy a llevar al curandero. Aleluya. Que me ven. No. Al pecador no se le habla. Se le habla. O a Dios. O a un anciano de la iglesia. Y a su nombre. Usted que se va a bautizar. Abre bien sus ojos. Lea la Biblia. Y haga lo que la Biblia dice. Amén. Dios bendiga que hermano. Que hermana. Vamos a hablar con los hermanos que se van a bautizar. Hoy día no hay versículos bíblicos. ¿Y qué hacemos? Porque lo que vamos a hablar ahora. No lo ha dicho Dios. Si lo hubiera dicho Dios. Estaría en la Biblia. Por eso no le puedo sacar un versículo bíblico. Y a Pablo dice. Hablando del matrimonio. Del matrimonio dice. Dice Dios. No yo. Porque Dios habla del matrimonio. Que la mujer no se separe del hombre. Y si se separa. Quédese sin casar. Y júntese. Y júntese cuando quieran. Porque están casados. ¿Ya? Y luego dice Pablo. Ahora digo yo. No dice Dios. Ahí está el problema. Es lo mismo que también acá. Vamos a. Digo yo como pastor. Un consejo. No dice Dios. ¿Ya? Entonces para eso vamos a. Pasen los hermanos. Acá traen su reglamento. A ver, a ver. El de la máquina. Dice la máquina. Escuchate que va a pasar para acá. Ya tienes que ir. Retirándote ahí. Ya su nombre. Es que son más. Ya deben saber. Ya el pastor dijo que vamos a pasar. Ya me voy de acá. Aleluya. No me voy de buena manera. Vas a venirte de mala manera. Ya su nombre. Ya. Gloria al Señor. Se van a bautizar para ser buenos soldados de Cristo. Este es un ejército celestial. Usted le da la vida y habla. Somos. Soldados celestiales. Celestiales. No. Terrenal. Yo he sido soldado. Cuatro meses estuve. El Señor me llevó. No sé por qué. Pero me llevó. Y yo sé que eso. Fue de. Y me llevó. Y después de cuatro meses. Me sacó. El soldado terrenal. Hay un nombre. Hay un orden. Soldados terrenales. Cuando llega la primera vez. Le llama recluta. Cuando ya. Hizo tiro. Ya. Es ya soldado. Todavía es soldado. Después de soldado. Por sus buenos méritos. Llega a ser cabo. Cabo primero. Cabo segundo. Cabo tercero. Después puede llegar sargento. Así sucede. Sargento de primero. De segunda. De tercero. ¿Quién vive? Y ahí sale. Si se queda. Puede ser un técnico. Así de sencillo. Que me ven. Ya. Es el ejército. Ahora el Señor. Pero acá también es un ejército. Aleluya. Si no que yo no puedo aplicar. Lo que se aplique el ejército. Porque acá somos cristianos. El ejército te obligan. Para que seas un buen soldado. Acá no se puede obligar a nadie. Porque Dios deja al hombre. A libre de Dios. También te llama. Te instruye. Si usted quiere lo hace. Si usted no quiere lo hace. Porque usted sigue teniendo el libre albedrío. Ya. Sigue teniendo el libre albedrío. Pero Jesús dice. Si quieres venir en pos de mí. Niégate a sí mismo. Y haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. ¿Dónde está? Haz lo que Dios dice. En la Biblia. Pues tenemos la Biblia. Gloria al Señor. Para eso el Señor dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios les ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está con nosotros el Señor o no? O está en todas las iglesias. Llámese como se llama. No. Sabrían milagros. Aleluya. ¿Quién vive? En todas las iglesias. La mujer se vestiría como mujer. Andamos a la moda por si acaso. Usted imite la fe del pastor. A ver. A ver. 13.7 Ahí. A ver. 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 El Espíritu Santo 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 Primeramente Dice acordados de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Yo tengo un pastor que Partió Fue el que me habló la palabra de Dios Y me habló tal como está en la Biblia Y me gustó Y me convertí al Evangelio Y me dio tres consejos De aquí para adelante Lea la Biblia Ore Y congregues Así me dijo Y es lo que hice yo Gloria Señor Y también me dijo El diablo va a utilizar A su amiga O a su amigo Para quererlo sacar del Evangelio Tal como el pastor dijo Eso aconteció Porque hay bien señales Allí a los lados Acontecían Era una iglesita así Chiquita Así como este Así Estera 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 a los costados Y tierra abajo Que me ven Pero yo no fui mirando La apariencia Yo fui porque Me he invitado Fui por curiosidad El Señor me llevó con amor Aleluya Porque me invitaron Y yo quería ir a ver Qué cosas hacían Esos cristianos En la noche Me invitaron a una vigilia Y la persona que me invitó Ya le había dicho El pastor Voy a traer un pez grande Aleluya Y no se equivocó Ya su nombre Aleluya Y el pastor ya se había preparado Y cuando estaba ahí Antes que comienza la vigilia El pastor comienza a predicar A predicar A predicar Y toda esa palabra Me llegaba Me llegaba Esa es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Y habló Hablaba del perdón de pecados Y yo no sabía Que había perdón de pecados Yo sabía que era pecador Y que ya estaba condenado Pues al infierno En mi mente Era nacer de nuevo Para nunca pecar Y salvarme Y ser santo Porque ellos El católico Piensa que El santo es el que nunca pecó Todos hemos pecado Todos El único que no pecó Se llama Jesucristo Amén Por eso él trae salvación Y yo no sabía eso Entonces eso Me habló el pastor Y me gustó Y yo estaba sentado En esta parte El pastor estaba allá Si algún pecado Si algún pecado está aquí Levanta la mano Levanta la mano Como un resorte Pase para orarle ¿Quién vive? Cristo Y me oraron Y me oraron Y ahí para adelante Nueva criatura Esa ¿Quién vive? Cristo Y lo que me dijo el pastor Eso aconteció Y yo me acordaba Aleluya Me acordé Verdaderamente Lo que dice ese pastor Es verdad Y yo Pues comencé a leer La Biblia La Biblia Me congregaba Me comencé a congregar Todos los días Me gusté Que yo era vicioso En el billar Ya no más al billar Era vicioso Al hipólogo No más al hipólogo Nada Ni sentía ir Nada Porque Cristo Me había libertado Y la primera señal Que le dije Señor Si tú me has libertado Ya no quiero ir más al billar No quiero ir más al hipólogo Porque yo siempre quería Dejar de ir al billar Dejaba de ir dos días Al tercer día Como el perro subomino ¿Quién vive? Que estamos Bajo el maligno Ya entonces Ahí le dije Señor Si es verdad Lo que el pastor Ha dicho Y tú ya me libertaste Nunca más Señor Permites que yo Vaya al billar Y nunca más Seguro ¿Quién vive? Que el diablo Me pone sueños del billar Son obra del diablo Pues yo a veces De vez en cuando Soñaba con el billar Pues no dice Adiós Que vaya al billar No Nada Dios me sacó ¿Para qué voy a ir? No se crea todo sueño ¿Ya? ¿Ya su nombre? Entonces ahí dice Que imita la fe De tu pastor Que mires cuál fue Su conducta E imítala Si tiene buena conducta Imita su fe ¿Ya? Gloria Señor Aleluya Y entonces Eso es lo que hay que hacer Luego dice Obedecer Y sujetaos A vuestros Pastores Porque al pastor Lo ha puesto Dios ¿Ya? A mí no me ha puesto Ningún hombre Me ha puesto Dios El Espíritu Santo Revenlo Ahí en Brasil Para que Dios Sea ungido Como pastor ¿Quién me va? Cristo Obedecer Y sujetaos A vuestros pastores ¿Por qué? Porque ellos son Los que velan Por vuestras almas Así es así Ellos son Los que velan Por vuestras Almas Aleluya Entonces nosotros Todos los días Oramos Señor Por los miembros Las miembros Los colaboradores Todos los días A cada rato Hay que estar Intercediendo ¿Ya su nombre? Como quien Tiene que dar cuenta ¿A quién le vamos A dar cuenta El pastor? A Dios Usted se pierde El pastor es culpable Si es que no le habló Por el motivo Que se perdió Pero si el pastor Le habló Y usted no lo hizo Usted es La culpable O el culpable El problema Está que el pastor Cuando no habla Por ejemplo Hay iglesias Que las mujeres Utilizan pantalón Y el pastor No habla Con tal De que no se vaya A la oveja O la miembra No habla Que el pantalón Es pecado Y eso Lo va a perder Y ese pastor También se va a perder Porque no habló No habló En otras palabras No ladró Porque el Señor Le compara A un pastor Como un perro Que ladra A ver Lo van a buscar Y un día Me dice Pastor Acá está Donde dice Que hay pastores Que son perros Que no ladran Si no son perros Con melones ¿Ya su nombre? Pastor Es como el perro Que cuida la casa ¿Ya? Usted tiene un perro Usted tiene cosas Usted tiene cosas de valor Y usted alimenta bien A su perro Para que su perro Le cuide sus cosas ¿Sí o no? No lo tiene Para adorno O para que coma No Para que cuide sus cosas Pero llega el ladrón Y el perro no ladra Y el dueño No va a estar contento Con ese perro Aleluya ¿Y quién es el dueño De este perro? Dios Es un Decirle que Está allí en la Biblia Dios compara así Para dar ejemplos Como una parábola Israel era como perros Con melones Que no ladraban Veían el pecado Y no lo rependían Iglesias que las mujeres Son miembras Y no le dicen Que es el pecado Lamentablemente Es como un perro Que no ladra El perro está allí Dios lo ha puesto Pero no ladra Y esos son los perros Que dice la Biblia En Isaías Perros Con melones Que no ladran Ven venir al ladrón Y no ladran ¿Y cuál es el ladrón? El diablo El diablo Ha venido Para matar O destruir ¿Quién vive? Y para eso El pastor Tiene que ladrar Como el perro Que ladra Viene el ladrón Entonces el pastor Tiene que ladrar Cuidar los bienes Del Señor ¿Ya su nombre? Así de sencillo ¿Ya? Aleluya Hay otros perros Que son falsos profetas Eso dice Cuídate de esos perros Guardado de los perros Así dice la Biblia Los perros No entrarán En los cielos Habla el Señor De los pastores Que son como perros Que le da Para dar un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Como el pastor Debe de cuidar La iglesia El pueblo del Señor ¿Quién vive? Ahora su reglamento Pero antes vamos a Aclarar que aquí hay una hermana Que su foto está bien empañada Y así A tener una foto En el carnet antiguo Esa foto está mejor Esta foto está bien empañada A ver quién es Se llama Sebastiana Yalaque Sánchez Está aquí Venga ¿Ustedes? A ver miren su foto ¿Es suya o vos? Sí Ya trajo Ya está mal Ya la traje Ah ya trajo A esa que la ponga Y ya por eso Los que hacen los papeles Ya la han La revisado Ah ya le habían dicho Seguro Ah está mejor Pues Pero acá está Pues ¿Y no se dio cuenta? No Mira Parece una ancianita ciega Y de unos 80 años Pero usted no tiene 80 años Aleluya Ya listo Solucionaba el problema con la foto Hay otro Hay otro Ya tiene una foto Con vestimenta roja Y aquí no utilizamos Vestimenta roja Los varones La vestimenta roja Es de mujer Ya Usted no se ponga Por bata roja Puede ponerse guinda Otro color Pero roja no Aquí A ver ¿Cómo se llama? Ah Anthony ¿Cree que es usted? ¿No? ¿Cómo se llama usted? Camisa verde Mírate la camisa Pero no lo mire Es el hombre Ah Carmen No, no, no ¿Qué dice? Tiene otra foto Vamos a ver Anthony Alexis De la Cruz Valdera Anthony No está Está con su camisa Roja Y Su cabello largo Cabello Tiene cuidado Cabello como Como un soldado Así como usted Y sobre todo El día que se va a bautizar Hay que ir bien Afeitado Hay personas que van Así Con Con barba Y no Nada Que no está muy barbudo Pero está con barba Tiene que ir afeitado José Se afectó Cuando se fue A presentar Al rey Al rey Terenado Y usted que se va a presentar Al rey celestial Mucho mejor Porque Jesús Va a estar ahí En el bautizo O cree que no está ahí Él va a estar ahí Y está aquí También ahorita Por su casa Y está donde usted vaya También Otro ¿Qué pasa con esta persona? Hermelinda Gisela Lucero Chinchay Levante la mano Esta no Hermelinda Lucero Hermelinda Lucero No venía No venía Esta persona Se inscribió Como Conviviente Ya Y aquí Sin avisar nada Resulta que ya está Soltera Entonces Queremos saber Qué es lo que pasó Qué pasó con el conviviente Ya Porque tiene acá una razón Si dice casada Bueno va a tener su partida Sabemos que se casó Pero dice conviviente Pero acá dice soltera ¿Qué pasó con el conviviente? Se murió Se fue O lo votó Y usted no puede votar A su conviviente Porque usted Porque usted le puede ser salvo Sepa eso Ya Gloria Señor Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? No está Ah Y ahí ¿Por qué no dice Que usted ¿Por qué no dice? Oye No le llame la atención Porque parece el pastor Y no estén hablándose Entre manos Deja la de mano El mismo Se pone como pues Por qué no dice Que A ver la foto ¿Qué soy yo? Ya ¿Y qué pasó con el conviviente? Yo no le gusté Cuando usted conversé Pues ese día ¿Qué me dijo? Que Y hace tres años Que no viene Ya Y yo quiero Voy a pisarme Pero él me dice Que va a venir Pero yo mejor Que se le separar ¿Por qué no viene? ¿Él se fue? ¿A dónde? A trabajar ¿A trabajar? ¿A dónde? A Lima A Lima ¿Cuándo se le tiene? Tres Ya pero no le he comunicado Que usted ya Se va a amortizar Y ahí queda todo Y ahí ¿Y le ha aceptado? Sí Ahí Yo he olvidado posiblemente Pero Usted me preguntó Yo sé Sí, sí Pero a veces Yo me he olvidado ¿Usted se olvida? Sí, también No soy Dios Yo El que no se olvide Es Dios Pero yo sí pues Soy igualito que usted Carne y hueso ¿Quién me ven? Ya Nada más ¿Alguna pregunta? No, no ¿A alguien le falta ficha? No, ahí no me voy a paisan Ahí no me voy a paisan ¿Alguna le falta ficha? Ficha Ah Ahí pasa ¿Alguien le falta ficha? ¿Por ahí? No hay Por ahí creo que había alguien Que le faltaba ficha Acá está la La hermana Lina No le han dado ficha ¿No? Lina ¿Me escuchaste? ¿Me escuchó tu hija? Ya Ahí está la ficha Porque la llena La llena Y trae su fotografía Para que le hagan carne Solamente Como todavía lo demás Ya está todo ahí En la computadora ¿Eh? Y llena Lo llena Lo deja en la librería Con su fotografía Actual Dios la bendiga ¿Cuál es su nombre? Vilma Ya, dígame Pastor Yo también me apunté Para el bautismo Pero mi esposo Todavía no nos hemos casado Pastor Todavía no estoy casada Todavía Pero me apunté Estaba cubriendo También mi culto De doctrina Ahí en Lima Sino que he venido acá Porque me se trataba ¿Tu esposo está en Lima? Sí ¿Es casada? No, pastor Ya Todavía no puede bautizarse Hasta que se case Ya Vienes tanto congrese Porque usted tiene La salvación Lo que pasa Que su salvación Para que entre A la gloria de Dios Va a pasar Por el fuego de Dios Y Dios es fuego consumidor Sí Y eso que está Con su esposo Su esposo También se salva ¿Ya? Pero también se salva Con fuego Como dice Primero de Corintios Capítulo 3 Ahí habla ¿Ya? Pero se salva El problema está Que Que no se salve Y se va eternamente La condenación Pero usted siga Congregándose En la iglesia Y puede ser mejor Cristiana Que los que están Bautizados ¿Ya? Y finalmente Se salve Así es Porque la Biblia dice Todo el que invocare El nombre El Señor Jesucristo Será Salvo De una De otra manera Te salvas Ya Entonces no se quede triste Ya Alguien más Ya Vamos al reglamento Al reglamento interno Entonces los tres papeles Están 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 ya Solucionados ¿Están por ahí? Alcánzalos Para ella La librería Ya está Solucionado La hermana Se ha separado De su esposo De su conviviente Lo hará Señor Ya En el reglamento Vamos a leer Vamos a leer Porque no hay Versículo bíblico Por eso que le digo Que digo Yo no dice el Señor Pablo dice Digo yo no el Señor Pablo está dando Un consejo Porque él sabe Que se van a salvar Todo el que invoca El nombre del Señor Jesús ¿Ya? El Señor Jesús También dice De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida Eterna Y yo lo voy Y a resucitar En el día posterior El que oye mi palabra Y cree al que me envió ¿Quién le envió? Dios el Padre En el reglamento En la página 09 Aquí hay jóvenes Mujeres y jóvenes varones Allá también Pero no caiga pues En pecado con el mundo Algunos tienen amistades Con el mundo Se bautizan Y siguen con la amistad Con el mundo Y esa amistad Con el mundo Le tienta Y le hace caer En pecado No tengo Esta amistad Con el mundo ¿Ya? El Santiago dice Oh almas Adúlteras Almas Adúlteras ¿No sabéis que la amistad Es que el mundo Está bajo el maligno? El maligno No le interesa Que usted sirva a Dios Lo que le interesa Es que en algo Le sirva a él Así de sencillo Pero Dios no quiere Que le sirva Al otro Que le sirva a él Porque se ha desposado Con un solo esposo Y este esposo Se llama Jesucristo Está escuchando Ahorita Ahorita somos La novia del cordero La iglesia La novia del cordero Sea hombre o sea mujer Ya Y cuando ya Nos vamos allá Allá van a haber Unas bodas Allá van a haber Bodas Ya Las bodas del cordero Y una vez que ya Hay esas bodas Del cordero La iglesia Viene en caballos Blancos Vestido de blanco Resplandeciente Jesucristo También viene Un caballo blanco A Sion Y vamos a reinar Con Cristo Durante mil años Ya Fui a la iglesia Ya fue juzgada Ya Pasaron las bodas Del cordero Aquí los siete años La gran tribulación Viene un terremoto mundial Que acaba Con todas las naciones Gentiles Y ahí se acabó Ahí se acabó El mundo Pero nosotros Ya no venimos Con este cuerpo así Venimos con Un cuerpo similar A los ángeles Vestidos Con ropa Resplandeciente Y la ropa La resplandeciente Son las acciones Justas de los santos Ya su nombre Los santos Somos nosotros No son los ídolos Esos son ídolos No son santos Son pecado Engaño del hombre Ya Nosotros somos los santos Ya su nombre Ya A ver Vamos al consejo Edad permitida Para casarse Y preparación Hermanos Y hermanas Jóvenes Miembros de la iglesia Si aprenden a gotar La cosecha Solo se podrán Preparar para el Noviazgo Y casamiento De los 18 Años cumplidos Está escuchándose De los 18 años cumplidos Ya pues Usted es miembro de mía Porque se bautiza Aquí de los 18 años Caso de hermanas Una joven de 18 años A 20 años Se puede casar Con un hombre Hasta 25 años Ya Ahora usted quiere casarse Tiene 18 A 22 años Señor Pone Un compañero Conforme al reglamento 25 años Y Dios se le va a poner Ya Una joven De 20 A 25 años Se puede casar Con un hermano Hasta 30 años Máximo Una joven De 25 años Para adelante Se puede casar Con un hermano De cualquier edad Siempre que sea En el Señor Si el hermano Tiene 100 años Ah Puede tener 100 años Adán se casó A los 120 años Y tuvo 5 hijos Y tuvo 5 hijos Yo no creo que se haya casado Con una ancianita De 100 años Se ha casado Con una de 30 De 25 años ¿Quién vive? A su nombre Ya Entonces De 25 años La joven Puede casarse Con un hombre De cualquier Edad Edad ¿Ya? Otro Caso hermanos El joven Tuviere De 18 A 21 años De edad 10 años De diferencia De diferencia Al don máximo Tiene 18 años El joven Puede casarse Con una joven De 28 años ¿Está escuchando Jóvenes? Ya Aquí cambia Cuando el joven Tuviere 21 años De edad Es libre Para casarse Con quien quiera Siempre que sea Con el Señor Eso hay casos Así Que se han casado Por revelación De Dios No en esta iglesia Sino en otras iglesias Que han dado Testimonio Una mujer Como de 40 años Oraba Al Señor Oraba Y Dios le dio Un esposo Que tenía 25 años Y vivían felices Y se entendían Daba testimonio La mujer Aleluya Pero esta mujer Antes de que se case Igual tiempo Tenía un problema Terrible Había sido conviviente De un hombre Y ese hombre Le hacía la vida imposible Y no la dejaba Ir a la iglesia Y le hablaba Mal a la iglesia Y ella oraba Oraba Nada más Hasta que se murió El hombre Se murió Entonces ella Queda sola Desamparada Entonces ella Oraba Oraba Que Dios le dio Un esposo Y Dios le dio Un esposo El esposo Tuvo la revelación Le contó A la persona Y se casaron Que me ven Se espera En Dios No se hace Cosas Que no sirve Si no Se porta uno Como verdadero Cristiano No hay versículo Porque es consejo Pues como le digo Como Pablo dice No dice el Señor Si no digo yo Y como dice el Señor No está en la Biblia Que me ven Ya Como no dice el Señor No está en la Biblia Lo que dice el Señor Es que no Se casen Teniendo parentesco Como decir Primos hermanos O primos de segundo grado No En la ley Si había eso Porque Digo En el tiempo De la inocencia Porque ahí No había mucha gente Y pueblo de Dios No había Por eso Abraham se casa ¿Con quién? Con su hermana Hija de su padre Pero en otra madre Y eran hermanos Medios hermanos Y se casaron Pero era la época De la inocencia Amén Después viene la época De la ley Donde el hombre Conoce el pecado Ahí en la ley Dice ya No hubo unas Con parentesco Nada Ya de ahí Ya es pecado Ahora tampoco Estamos en la ley Estamos en la gracia De Dios Amén Estamos en la gracia De Dios Pero tenemos que vivir Como si estuviéramos Viviendo en la ley Como niños En la malicia En la ley Viven como niños En la malicia Aleluya ¿Quién vive? Ellos eran como niños ¿Acaso Abraham Tenía celo De su mujer? Lo que tenía Era miedo Que lo vayan a matar Por causa de su mujer Porque era hermosa Tenía miedo Ahí no había temor De Dios Entonces Para que No lo vayan a matar Se ponía de acuerdo Con Sara Yo voy a decir Que eres mi hermana El rey Amelé Amelé La llamó Para tomarla Como mujer Y Dios le habló Amelé Deja a esa mujer No la toques Amelé Es mi profeta Y si tú la tocas Ahí te mueres Aleluya Y el otro Tuvo miedo La sola Ya no No la tocó Y le dije Devuélvela A su marido Pero no la vas a devolver Así nomás Y no tienes Que mandalos Que mandalos con riqueza A su tierra Y a su nombre El otro Le dio riqueza Para que se vuelva Con su esposa Pero si le reclamó Pero por qué No me dijiste Por qué Me ibas a hacer pecar Contra Dios Si era tu mujer Por qué No me dijiste Es que tenía miedo Pues que me vayas a matar Que me ibas Aleluya Entonces eso Eso había Pero es en la Inocencia Tiempo de la inocencia Libro de Génesis Es el tiempo De la inocencia Después de éxodo Para adelante Ya no es inocencia Ya es la ley Y por la ley Se conoce el pecado Y ya Por la ley Se conoce el pecado Pablo dice Si no habría ley Pues yo Yo no conocería el pecado Yo no estaría Sin pecado Pero la ley Me condena Entonces Para eso vino Jesucristo Para librarnos De la ley Perdonarnos Los pecados Y salvarnos Cuando comenzamos A hacer lo bueno ¿Quién vive? Yo no le doy la oportunidad Pero hay que arrepentirse Porque Cristo dice Si no vas a arrepentir Pereceréis Ya es su nombre Vamos a orar Ya Levanta su mano Para Dios Ahí los pastores Y diecos Nos van a poner las manos Comienza a decir Gloria 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 A Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Dios de los cielos Y la tierra Te damos gracias En el nombre De Jesús Te pido Señor Misericordia Oro por los que se van A bautizar Este día Domingo 11 de 11 de junio Señor Bautismo Bautismo En el nombre Gloria Gloria salga ahora, queima Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, van saliendo los demonios, van saliendo, los espíritus inmundos, salga ahora, salga ahora, salga Satanás, deja libre, deja libre, libera Señor Jesús, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Dios. aleluya muy aleluya muy aleluya muy bien gloria a dios gloria a dios que más de sus caipadas salvemos salga ahora a saliendo a saliendo a saliendo a saliendo a saliendo les libera libera se libera se libera su liberación ni veras señor paulo se va a bautizar este día domingo bautismo en la sádica aleluya aleluya Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Van saliendo. Van saliendo. Van saliendo. Gloria a Dios. ¡Solga! Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 Aleluya. Libera, libera, sal demonios, salve, sal ganga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Confirma su bautizo, confirma su bautizo Señor, para cada hermano, cada hermana bautiza, que se bautizare en la sábado a mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Sal demonio, salga Salga, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo Sal de espíritu y mundo, salga En el nombre de Jesús, amén y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios